Israel debe devolver la mayoría de los territorios que conquistó en la guerra de los seis días si quiere hacer la paz con Siria y los palestinos. En una entrevista extraordinaria con un periódico israelí, el saliente primer ministro Hudolmer dijo que él estaba dispuesto a ir más lejos que cualquier líder anterior para lograr la paz. Afirmó que los retiros incluirían Jerusalén Este, que los palestinos quieren como capital de su futuro estado más del 90% de la margen occidental y la totalidad de las alturas del Golán que Israel capturó a Siria. La autoridad palestina dio la bienvenida a estas declaraciones, pero el ministro Al-Maliki dijo que era una lástima que Olmert no las hubiera formulado antes. En Israel los comentarios de Olmert recibieron críticas de los políticos, en especial de la derecha. El diputado Silvan Shalom, del partido Likud, acusó a Olmert de vendar la seguridad de Israel. Olmert renunció hace más de una semana debido a un escándalo de corrupción, pero continúa al frente del Ejecutivo hasta que un nuevo gobierno sea formado. Él dijo que continuará con las negociaciones de paz hasta que deje el cargo. Las conversaciones han mostrado algunos signos de progreso, pero ambos lados admitieron que las chances de llegar a un acuerdo antes del fin de año son remotas, lo que reconforta a los críticos de Olmert.